La esencia de los encuentros de cocineras tradicionales que se llevan a cabo en la ciudad consiste en poder observar cómo es que las mujeres de distintas comunidades michoacanas preparan sus platillos con ingredientes que pueden considerar ahora como artesanales o únicos, poseedoras también de gran tradición familiar. Nos enseñaban, había todavía muy diferente, había todavía diferencia, que hasta ahora no cocinábamos con tanta cosa o con gas o esto, pura leña, con eso cociamos las cosas en cazuelas de barro, en ollas de barro, cucharas de madera, los chiles de antes, era casi puro guajillo que le llamamos, dice rojo, asaditos. Doña Celia aprendió a cocinar por necesidad hace más de 60 años, todo gracias a su madre y su abuela, pues es la más grande de cuatro hermanas y tres hermanos y algunas veces debía de cocinar para ellas. Esto lo sigue manteniendo vivo en su pueblo, Paracho, en donde no usa ni un gramo de gas para poder cocinar. Le ha gustado mucho, mucho, nos sigue la gente por donde quiera porque saben, prueban del mole, prueban el churipo, ya están viniendo de hace rato a preguntar y eso es lo que pasa y no puedo, se sirve en puro plato de barro, puro plato de barro, no hay nada de que esto, que el otro, que los comales de barro. Pero no todo es comida en este lugar y con la familia Bautista, pues como parte de la tradición en Paracho, las mujeres se dedican a la cocina y los hombres a la música, conformando un grupo musical purépecha que ha logrado tal fama a niveles muy altos, dejando un poco de cultura michoacana en todos los lugares a donde han sido invitados. Y en por medio de mis, y en lo de mis hermanos, es un conjunto musical que ha viajado al mundo entero, sí, ha viajado hace dos años, estuvieron ahí en el Vaticano, en Roma, han ido a Cuba, a donde, a Argentina, Italia, Checoslovaquia, bueno, al mundo entero han viajado, son artistas pues de música purépecha. La familia Bautista no solamente tiene una amplia experiencia en cuanto a la gastronomía, sino que también tienen experiencia musical que ha viajado a todo el mundo. Informo para nuestra visión, Dana Romero.